Hola a todos mis amigos de MTB, soy Beobardo Quiroz, estoy exactamente en una pista que se llama AMPM estoy siguiendo el registro en una aplicación que se llama Trail Forks es muy buena y está muy entretenido, muchas rocas, tiene bastante técnico, muy inclinado se lo voy a ir comentando de a poco si, bicicleta nueva, estoy muy contento, me está apoyando la tienda Arbotus Roads y Yeti Cycles de Colorado, así que nada, en realidad estoy muy contento si viene un año tremendo y nada, compartir mi alegría con todos ustedes mostrándoles los circuitos de MTB así que eso, siganme como ven todavía hay mucha nieve, la pista está bastante buena y nos fuimos con cuidado, está muy resbaloso al principio aquí ya, no sé si se logra notar, pero ya la pista ya tiene muchos hoyos tiene muchos baches, un par de rocas, aquí hay una subida, lo pedaleamos un poco un poco de nieve, súper peligroso, así que mejor nos frenamos, aquí hay un puente esta pista se llama AMPM aquí no vamos a tirar aquí la parte difícil, es un bajón súper parado, a la derecha aquí el grip ya está súper, está súper rico, onda... imposible que se te vayan los neumas aquí el segundo bajón, bien parado, nos reciben otra roca y un perante a la izquierda el alto a la derecha, coloco el eje de mi cuerpo al enlado trasero de la bicicleta ahí está un poco resbaloso, en toda la pista igual, hay un par de rocas que no se logran divisar pero te afectan harto aquí hay un cortado chico, a la izquierda, un par de rocas, el bajón, y luego a la derecha aquí la pista ya se está poniendo un poco más oscura estamos claramente dentro del bosque, con un par de raíces con los consejos chiquillos, con las raíces traten de evitar de utilizar los frenos independiente que estén secas o mojadas siempre están resbalosas está bastante rica en verdad pero hay que pedalearlo un poco para agarrar más velocidad pero nada, la pista está muy buena me gustó mucho, muy entretenida está 100% conectado con los árboles el bosque es rápida técnica el gripe es impresionante las ruedas no se quedan por nada aquí estamos casi llegando al final y así se termina esta pista con este final como ven la pista estuvo demasiado buena así nos recibe el final de la pista todos los circuitos acá son más o menos así muy rico tenemos lagos por todos lados así que nada, en general espero les haya gustado la pista si quieren saber más de la pista que me acabo de tirar abajo en la descripción del video voy a dejar un link de Trail Force ahí pueden ver todo relacionado a la pista y nada, así que los dejo invitados que me den un like al video compartan con sus amigos para que también puedan conocer como son los circuitos en Witzler y nada, espero que les haya gustado nos estamos viendo en el próximo video un abrazo chao chao chao